Marbella Cocina celebra su cuarta edición ya en el sector de gastronomía, cocineros profesionales y también jóvenes cocineros que se presenta a este certamen, en lo cual van a tener muchas oportunidades e incluso de quedarse a trabajar aquí, uno de los premios en este hotel de Puente Romano con un gran prestigio. También participarán en la categoría de repostería, que también es muy interesante porque siempre, aunque estemos ya llenos de comer, siempre nos queda en el paladar ese toquecito para algo dulce, aunque estemos ya no podemos la comer, pero el dulce siempre vamos a dejar ese hueco en nuestras glándulas para saborearlo. Y bueno, pues vamos a ver durante todo el día también expositores que van a mostrar pues todo cada uno, pues lo que nos trae, por ejemplo, el adio que nos trae su fruta, su verdura, que luego nos acercaremos a entrevistarlo y que he probado ya esta mañana un bizcocho, que es una maravilla ese bizcocho tiernito con zanahoria, panza, nueces, bueno, una maravilla, pero también que está, por supuesto no puede faltar un cortado de jamón en cualquier evento que se preste, pues ahí tenemos también a un profesional contando jamón. Y luego creo que hay en este certamen que hay dos novedades y la tenemos en primicia, así que vamos a seguir aquí todo el día, hoy seguiré contando. Iremos viendo también pasar los platos de estos cheques, como vamos ahora a entrevistar a uno de ellos, que los profesionales tienen trabajo, se tienen que ir corriendo, como también algunos de los jurados. Pero aquí seguiremos dando esta gran noticia. Bueno, y sobre todo con estos sabores a Málaga, que uno de los platos es el chivo, así que más malagueño no puede ser. Seguimos con este reportaje y no se lo pierdan. Hablamos con Javier González, que es profesional de la cocina y que está aquí en esta cocina del Mediterráneo y hoy ha preparado un plato como era reglamentario del chivo, el chivo que es muy de aquí, muy de la tierra de Málaga, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Javi? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy contento por el trabajo y muy a gusto por las instalaciones que tiene aquí Puente Romano y agradecido de estar aquí, la verdad. ¿Cómo lo has llamado? Pues es un plato que típicamente de aquí, de Marbella, hemos trabajado con el chivo, que le hemos dado una cocción de 24 horas a 63 grados y después le hemos acompañado de una salsita de Málaga Virgen, también de aquí, de Marbella, con una tierra de frutos secos y hemos hecho una mousse de queso briqueta, de Málaga también, un plato muy malagueño, con una tierra de frutos secos. ¿Cómo has visto lo curado, la reacción cuando lo has probado? Creo que ha gustado, creo que ha gustado, sí, creo que sí, creo que ha gustado. Bueno, si hubieras participado con un plato libre, ¿cuál lo hubieras hecho? Pues, a ver, yo me debo mucho a mi origen en Toledo y la cocina de allí, que hasta ya no manchega, también es muy rica y, no sé, me hubiese decantado por algún plato de allí, de mi tierra. Bueno, pues, enhorabuena y esperemos esta noche los resultados, ¿no? Nos vemos esta noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hablamos con Carlos Merino, un gran profesional y que trabaja también aquí con los productos aquí de Málaga y que, bueno, hoy nos va a definir el plato que ha presentado, que era, bueno, era obligatorio el chivo, pero bueno, yo creo que hay muchas formas de prepararlo y nos van a sorprender cada uno con su plato. Vamos a conocer el plato que ha preparado, que lo tenemos aquí además y ha pasado por el jurado. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido para ti participar en este certamen? Ha sido una experiencia, el año pasado ya vine la primera vez y esta vez, pues, ha sido la segunda y la verdad que más tranquilo que el año pasado. El año pasado vine muy nervioso porque era la primera vez, pero bueno, este año ha sido mejor. Bueno, pues, me gustaría saber cómo has elaborado este plato. Pues, es un tournée de boletus con foie y lleva una salsa de naranja y una tierra de boletus. Lo hemos hecho en el horno, lo hemos dorado en el horno y luego lo hemos marcado un poquito en la sartén para darle un poquito de color y ya está. En la salsa de naranja, fácil, naranja con un poquito de harina y reducirla y ya está. Pero eso tiene que ser un potencial de sabor explosivo, esto aquí en el paladar, ¿no, Carlos? Lleva también una tierra de boletus, deshidratado, le da un toque así de campestre al plato, como el chivo es del campo total, pues mejor que una tierra de boletus y simulando un poco así el campo, el plato. De nada, muchísimas gracias y, bueno, que gane el mejor, ¿no? Esta noche nos vemos. Esta noche. Gracias, Carlos. Simón Padilla es uno de los miembros del jurado de este certamen de cocina y también participan los profesionales, como hemos dicho, y también los jóvenes cocineros, que el año pasado también estuvo muy bien y los certamen anteriores. Pues como miembro de jurado, bueno, primero saludarte, buenos días. Buenos días y bienvenida, bienvenida. ¿Cómo está bien? Porque ya han sacado ya varios platos, ya vemos ahí cinco platos. Desde las diez y cuarto o diez y media que ya están saliendo platos y están todos escalonados de forma de que puedan trabajar en nuestras instalaciones y tengo que decir que nos está sorprendiendo la calidad, la presentación, el gusto que tienen estos chicos en cocinar, ¿no? Estamos muy emocionados, tanto el jurado como, en fin, los participantes, los participantes. Pero no se ve yo que el chivo daba para tantas recetas, ¿eh? Porque cada uno es totalmente diferente, no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Sí. Bueno, el chivo malagueño cada vez está más promocionando, lo estamos promocionando mucho, sobre todo en Málaga y en España, porque es un producto desconocido, no es muy conocido a nivel nacional, pero que aporta sabores muy idóneos a romero, a hinojo, a campo, tiene un... es tierno, te queda un sabor en la boca, pues muy agradable. Y esto lo están combinando con cítricos de la Axarquía, con mangos, con buletus también. Sí, 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 sí. Y la verdad que la elaboración está siendo muy ingeniosa, muy ingeniosa. Difícil lo voy a tener, ¿no? Queda todavía mucho. Difícil para el jurado, sí, difícil para el jurado. Pero bueno, siempre tratamos de ser justos y de hacer las cosas bien, ¿no? Cuando los matices, la presentación, el gusto, la estructura de la carne, la verdad que tratamos... Eso es lo que más va a valorar, ¿no? A la hora de... Va a puntuar, sí, va a puntuar. La presentación también es muy importante, porque comemos por la vista, ¿no? Tantísimo, la presentación y el sabor, básicamente, ¿no? Pero el sabor, para mí, tiene tanto o más fundamento que la presentación, que la presentación tiene que ser también idónea, ¿no? Pero sobre todo el sabor, porque tú puedes tener una presentación magnífica y luego al paladar, pues no te dice nada, no te despierta emociones, que es lo que tratamos de ser, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vosotros y bienvenido. Bueno, pues vamos a entrevistar al señor Romero. Pepe Romero, que está aquí también, como todos los socios de Marbella Cocina, pendiente de que todo salga bien, como todos los años, que ha sido perfecto, pero que siempre se superan. Y es que eso es lo que es una maravilla, no sé cómo lo hacéis. Pepe, buenos días. Pues nada, pues entre todos los santos, todo. Es un gran trabajo, porque esto no se hace en un día, esto es todo el año organizando. Llevamos más de un mes ya con el certamen. Este año sale, va a salir perfecto, perfecto. Tenemos una gente muy buena, muy buena, muy buena, un jurado muy bueno, o sea que tenemos bastante calidad. A mí me ha sorprendido la cantidad de recetas que están saliendo con el chivo, no tienen ni idea, ¿eh? Hombre, es que el chivo de Málaga es lo más importante, el sabor a Málaga. Y estamos muy volcados este año en el sabor a Málaga, todo el sabor a Málaga. Estupendo. Bueno, hay novedades y que las tenemos nosotros en primicia, porque no se han presentado en ningún sitio y es la primera vez que se van a presentar aquí en este certamen. Sí, la nueva cerveza de San Miguel, que es una cerveza de una calidad impresionante. Entonces se presenta en España el día 16 de este mes y hoy se presenta aquí, hay dos grifos de ellos para presentarse aquí, que es la magna, la cerveza magna. Son primicia total, vamos, que tenemos las noticias en exclusiva. Se presenta aquí en el certamen hoy. No está ni a la venta siquiera. No, no ha salido. Y además hay para tirar a largo, que no hay problema, tenemos cerveza, vaya, sin problema ninguno. Además vienen azafatas guapísimas también para que la cerveza tenga mejor sabor. Bueno, primero tienes que hablar de las taganinas, porque este certamen tampoco puede faltar esas taganinas, que son de la temporada además. Todavía hay taganinas y están muy buenas todavía, no están duras, están para comerlas. Bueno, bueno, las tagarrinas las traje el año pasado y fue un éxito, eso está claro. Y entonces me dio Simón Padilla y el director me dijo, dice, este año si no hay tagarrinas o no hay certamen. Y pues nada, por las tagarrinas, ahí tenemos las tagarrinas. La verdad, bueno, me saco la mala que las tagarrinas son de aquí, de aquí, pero todo esto nada. Bueno, estas son de cazar, cazar, cazar y además de la finca nuestra. Es la mejor finca que hay en Tagarrinas. Hay tagarrinas. Hay muchas formas de cocinarla, nosotros también hay que ponerlo en el concurso. No, no, sí, nosotros la que estamos haciendo la hacemos con garbanzos y calabaza. Y carne de cerdo muy picadita. Pero vaya, que aparte de eso se pueden hacer, también va muy bien revueltas con huevos, es que hay muchos tipos de hacerse, con almendra también. O sea, que hay muchas formas. ¿Qué ruta? Bueno, lo que la podría todo el día de certamen. La sopa, campera, de estas que se ha hecho siempre, a unos le dicen esto para este poner, a otros dicen gaspaso, pero vaya, que también se hace con las tagarrinas y está muy buena. Bueno, la verdad que tenemos que decir, para que no conozca la taganina, que a lo mejor hay algún extranjero que no sabe lo que es la taganina. Y es una planta que se cría en el suelo y lo complicado es limpiarla, quitarle la espina. Bueno, entonces se tira y no pasa nada. Si no sabe, si no está acostumbrado, es imposible. Te pinza. Yo me estoy diciendo pinza de que allí en la finca hay unas 100, trabaja y becerro de unos 100. Y la han dejado todo pelado, pelado y la tagarrina está entera allí. Pero yo que tengo tagarrina que tiene un metro y pico de anso de diámetro. Sí, enorme, enorme. Es una finca muy buena, Patagarrina. Vamos a decir, para los aguacates, meses de agua. Seguro que sí, porque tú todo lo que haces, lo haces fenomenalmente bien. Pues enhorabuena. Pues nada, a ustedes. Gracias. Ángela Lluvikinga también ha participado con este plato malagueño del chivo, pero muy original, muy también, yo creo, de tu tierra, ¿no? ¿De dónde eres, Ángela? Yo soy de Ecuador. Soy de Ecuador, pero el plato que presento es un plato que se come por lo general en la parte de Centroamérica. Pero lo he querido fusionar con lo que es el producto de aquí, de Málaga, como es el chivo. ¿Cómo lo has llamado al plato? Son unos tacos de chivo malagueño, en dos versiones. Viene una que es cocida a baja temperatura y amalgamada con mucha cosita que te da un sabor, un jugo del mismo cordero, reducido varias horitas. Pero me gustaría, la verdad, que lo probéis. ¿Está elaborado? Sí, está elaborado. Y el segundo, que es una versión en crudo, que es un tartar de chivo. Es algo que yo, la verdad, no lo he pensado, pero está muy bueno, muy bueno. Va trufado, viene con una yemita curada. Y qué me puedo decir, que espero que guste a los jueces. Es un tanto estupendo, vamos. ¿Cómo ha reaccionado el jurado? ¿Cómo lo has visto tú cuando lo has probado? Bueno, la verdad, un poquito sorprendidos, porque es una fusión que no se ha podido, no la he podido ver anteriormente. La he querido transmitir de esta manera, para que puedan ver que hay diferentes formas de aprovechar el chivo. No solamente una caldereta o al horno, sino que en otra versión diferente. A mi autor, más aquí has hecho un chivo de autor, vamos, prácticamente, Ángela. Bueno, me alegra mucho que sea una mujer también la que participa en estos certamen, porque siempre eran los hombres, ¿no? Eran los chicos siempre los que han participado. Pero que me encanta que sea cada vez y que haya más mujeres, ¿no? ¿Qué le dirías tú a estas mujeres que están en las cocinas? Y que, bueno, pues están ahí, que no se las conoce, que tienen que también salir estrellas Michelin, que tiene que haber más estrellas Michelin de mujeres. Bueno, decirle que todo se puede, que todo depende de la dedicación y pasión que le ponga a uno, porque al igual que yo, yo empecé desde lo más bajito, fregando platos, pero poco a poco me fue apasionando la cocina, la cocina, estudié, y la verdad que me ha ido muy bien. Ahora voy representando al restaurante Alfredo, en San Pedro, y, bueno, que les mando un saludo a mis compañeros y a mi jefe, que, jefe, te lo dedicamos, el plato, jefe, te dedicamos el plato para que veas que tienes calidad en tu persona. Muchas gracias, enhorabuena por tu plato. Muchas gracias. Fernando Ortega, que nos ha recibido ahí, con un platito de jamón, que ha estado, vamos, yo que sé, desde qué hora has estado vos ahí con el jamón, ya ha liado, Fernando, que temprano, ¿no? Porque yo creo que estamos liados desde la noche, ¿eh? Desde la noche, todos terminamos tarde, y esta mañana tempranito ya estábamos aquí, a las 8 ya estábamos aquí. ¿Has picado los platos que han ido saliendo, los chicos? La verdad que voy ahora a darme una vueltecita por la cocina, a ver cómo están los chicos trabajando, y a darle una miradita, porque yo, como he estado cortando jamón, como tú bien has dicho, no me había dado tiempo todavía a verlo. Con la faena, pero este certamen yo creo que ha superado el año pasado, ya por lo que se está viendo ya, de entrada, que llevamos aquí ya una hora apenas, ya vemos un nivelazo increíble. Para nosotros ya es una alegría, ya es el cuarto año, entonces la verdad que sí, ya la gente está tomando esto en serio, y la verdad que está muy bien. Este año va a estar, tenemos como 10 expositores más, los chicos tenemos más que ningún año, y muy bien, la verdad que muy bien. Hemos tenido que empezar inclusive antes el concurso, porque no llegábamos con el espacio de tiempo que teníamos, pero muy bien. La verdad que me ha sorprendido que este certamen llevara como base principal el plato del chivo, porque es un plato malagueño y muy desconocido, que yo recuerdo de chicas que sí que había en Morón de la Frontera, en Ronda, siempre se escuchaba mucho hablar del chivo, pero no, fíjate, no se ve mucho en los restaurantes, ¿no? La verdad yo te puedo decir que el chivo se ha trabajado muchas veces aquí, lo que pasa es que nunca se le ha dado las menciones que se le están dando ahora al chivo, que por otro lado es bueno, porque se da a conocer, la cabra malagueña es una de las mejores, la malagueña cordobesa yo creo que son las dos mejores que hay en toda España, y el chivo, el cordero, mucho se hablaba del cordero pequeñito y tal, pero el chivo es lechal, el chivo... No, pero al ser lechal, el chivo ha estado mamando de la madre, o sea que el sabor que tiene es suyo, no ha comido hierba, y de ahí que la carne sea tan jugosa y tan rica. Es maravilla, bueno, a ver si es lo que tenemos ocasión de probar, el jurado se está poniendo... De momento yo te voy a dar un poquito de jamón para que lo pruebes, muchas gracias, hasta ahora. Juan Paz está aquí con su stand, su frutita, su verdurita, tan bonito que lo preparáis siempre, que esto vamos... Y el aroma que tiene todo esto, en eso si no lo podemos transmitir a los tres espectadores, pero nosotros estamos aquí encantados. La verdad que bueno, que es espectacular, y como ya sabéis, pues Fruta de Ladio intenta colaborar con todos estos eventos, dentro de lo que puede, y sobre todo de estas personas que son maravillosas, la Asociación de Costineros de aquí de Marbella. Y bueno, siempre intentamos aportar un poquito, un granito de arena con ellos, porque ellos también se aportan bien con nosotros. Y bueno, y da a conocer lo que ya está conocido, el tema de frutas y verduras, que nosotros ya nos conocéis aquí en Marbella y en toda la costa, desde Nerja hasta Sotobrande, inclusive Ronda y Antequera, pues ya estamos con ellos también. Y bueno, aquí intentando llevar las frutas, pues lo mejor que se puede, e intentar llegar a todos los restaurantes y a todos los hoteles. Es una maravilla hoy por hoy, ¿no? Que tenemos de todo tipo de fruta que podamos encontrar en cualquier país. ¿La tenéis vosotros? ¿La tenéis el ladio? Porque he visto cosas, bueno, en el otro certamen que estuvimos en Málaga, era como una especie de patata, que es un tupibambo, era algo así. El tupinambo, el tupinambo, efectivamente, de todo, de todo. Gracias a Dios tenemos una red que, bueno, que por suerte tenemos un buen equipo y lo que nos pide el cliente intentamos ofrecérselo, ¿no? Y buscarlo pues en todas partes del mundo. ¿Quién es la fruta más rara que tiene yo en Colombia? Es que hay tantas, como frutas raras hay tanta variedad, que es que... Son las tropicales, ¿no? Son las que más, ¿no? Frutas tropicales. Frutas tropicales, luego el tema chita que es de importación, todo el tema de estetas. La verdad es que intentamos buscar donde no hay, el tema de, pues, de los... ¿Qué te digo? El tema de los espárragos, que mira cómo están los espárragos este año. Mira, vamos a ver los espárragos. Bueno, estos son espárragos blancos, que estos son los que se cogen debajo de la tierra, ¿no? Por eso son blancos. Correcto, correcto. Son unos espárragos que, bueno, que ya lo estás viendo, ¿no? Es que es una maravilla. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros intentamos traerle a la restauración, pues, lo mejor que hay en el mercado. ¿Cómo te gustas de comerte los espárragos? A ver, ¿qué receta es la tuya? Yo, la receta, pues, muy fácil. Los raspas un poquito, los metes a cocer un poquito y con un poquito de sal, pimienta y limón. Así me encantan a ellos. Sí, 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 sí. No, porque a mí la maonesa no me gusta, porque le quita el sabor a la espárraga. Efectivamente. Es que es la maonesa, así como lo has dicho, lo más natural posible. Así es como me lo como. La maonesa se recomienda mucho para la salud, porque es muy diurético. Efectivamente, tanto los espárragos, el tema de la piña es diurética también. Y estamos en temporada, además, en la temporada todavía. Bueno, la temporada de los espárragos estamos ya. Estamos ya, y además, a las vistas altas, ¿no? Que están llegando unos espárragos espectaculares. Es maravilla, bueno, estamos encantados. Aquí nos vamos a quedar, torcetame. Pues aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Bueno, hemos cogido a Evelyn con las manos en la masa, porque no ha parado. Desde que ha llegado, bueno, pues este equipo, ¿no?, de Eladio, que ha estado montando por el carro, que está tan bonito. Y bueno, y también esta mesa, que luego todo el que pase por aquí va a poder desgustar, pues, todo lo que tiene aquí en la mesa. La brocheta de fruta, el bizcocho que Evelyn ha elaborado, ella con sus manitas, como estos zumos naturales, con productos naturales de aquí, de todo lo que tiene, de todo lo que han traído. Es así, ¿no, Evelyn? No me equivoco. Hola, buenos días. Sí, así es, así es. Como siempre, que nos vemos por ahí por los eventos, ¿no?, pues Eladio está presente para poner la nota saludable. Y en este caso hemos traído una brocheta de frutas, los batidos, que hoy son de, bueno, este que estoy haciendo es de frutos rojos, plátano y naranja sanguina. Y, como tú dices, el bizcocho está hecho para que vea la gente que con verduras también, las verduras también se pueden tomar en modo de bizcocho. Este en particular está hecho con calabaza, calabacín y zanahoria. Lleva dátiles, lleva nueces y especias. Y está muy bueno. Bueno, te lo has probado. ¿Qué es el ingrediente? ¿Y cómo se elabora todo esto para lograr esta maravilla? Bueno, pues primero hay que procesar todas las verduras, se trituran, no mucho, para que luego compacten. También lleva un poco de piña natural, para que le dé jugosidad. Y luego con un bizcocho normal y corriente, el típico bizcocho que tú le pones un yogur, el aceite y la harina. Y el azúcar, en este caso, lleva azúcar moreno. Pero las proporciones son las mismas. Lo único es que le metemos un poquito de verdura. Y luego, sí, lleva huevo también. ¿Todo le hay que proporcionar, no? Un vaso de yogur con un vaso de harina. No, no, no. Es el típico bizcocho 3-2-1, que lleva un yogur, dos vasos de... Dos... No, 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 lleva... Es que al final también me va a sacar la receta, ¿eh? Por eso me ha acercado, por eso me ha acercado. Este, la verdad es que he doblado las proporciones, ¿vale? Y es bastante grande. Lleva un yogur, lleva dos vasos de aceite, lleva tres de azúcar, cuatro de harina. O sea, vas moviendo y... Es un poquito a ojo, porque como llevas la verdura rallada, tú luego ya vas viendo en la masa, ¿no? Si necesita un poquito más de jugosidad o no. Por eso, en este caso, le he echado también un poco de piña, de piña natural rallada. Pero que no hay una receta muy fija, pero con la receta base del yogur, le añades las verduras ralladas y te sale perfecto. Gracias, profesora, y sigue cada maestrito. Tiene su librito, pues enhorabuena, porque es fantástico. Gracias, Emily. Gracias a vosotros por estar siempre aquí. Hablamos con Ana Guerrero, que nos da también unos productos, aquí también muy de la tierra, porque la empresa se encuentra en Agesira, aunque ella de aquí de Marbella, que te conocerá aquí todo el mundo ahora cuando te vea. Sí, sí, conozco, conozco bastante gente, la verdad. ¿Quieres contar un poquito qué productos son? Bueno, nosotros somos una distribución de congelados, productos congelados, pero en general de todo. Lo fuerte nuestro es el pescado y marisco, pero llevamos carne, llevamos postres, pan precocinado, todo tipo. ¿Todo congelado? Todo congelado y todo con las mejores marcas. Tenemos, la verdad, que muy buenos clientes. Mucha gente confía en nosotros y, bueno, normalmente nos movemos una línea de calidad alta, media alta, o sea que tenemos de todo. Creo que, bueno, que hacemos una labor importante porque nuestros clientes se lo merecen todo, estamos a su disposición en todo momento. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias. Bueno, pues saludamos a Antonio Serrano y también a su sobrino, que creo que va a tomar un poquito la rienda, ¿no? Al que va a salir un poco, ¿no? Claro, claro. Y con la confianza. ¿Lo ha hablado bastante tú? Sí, yo ya tengo que ir pensando en la movilación, por eso quiero que vaya ya soltándose para que vaya aprendiendo y vaya presentando los productos que nosotros tenemos, que creo que son de los mejores del mundo, vamos. No es que lo diga yo, lo dicen ustedes que llevan ya muchos años conociéndome y los han probado nuestros productos, o sea que ustedes pueden dar fe de ellos. Bueno, ¿cómo te llamas? Alfonso. Alfonso Serrano. Serrano, como mitad. Bueno, Alfonso, ¿cómo ves tú que se puede distribuir más? Porque eres joven, hoy día también se trabaja mucho en las redes sociales, yo creo que hoy también va a ser un punto fuerte, ¿no? En darlo a conocer en muchos más sitios, ¿no? Abrir puertas, abrir puertas al producto, ¿no? Sí, nosotros estamos ahora trabajando mucho en las redes sociales, estamos haciendo una página web nueva, estamos trabajando mucho, apostando mucho e intentando invertir en eso y también internalizando el producto para que nos conozcan fuera. Esto es muy importante. Explícale que ellos exportan ya a Italia, exportan... Nosotros vendemos a más de 28 países, entre 28 y 30 países ahora mismo estamos ya vendiendo y lo que a nosotros nos sirve mucho son los premios, participamos en casi todos los concursos de aceite que hay en todo el mundo. Este año hemos ganado también con el ecológico, premio número aceite del mundo que llevamos ya cuántos años consecutivos. Muchos años, siendo el mejor aceite ecológico del mundo. Con el oro al mejor aceite de España, o sea, llevámoslo siempre y hemos sacado ahora una patata nueva, que es con trufa, que es con trufa, que es con trufa, que es una novedad. Con trufa. Trufa, ya la probaron ustedes, trufa, parece que está usted comiendo trufa, trufa auténtica. Mira, esta, 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 esta. Pruebalo usted para que dé usted fe. Venga, vamos a probarla, claro que sí, esto es, vamos, como el cuerpo de Cristo, igual, vamos. Muy bueno. Es auténtico, como si te comiera una trufa. Es igual que comerte una trufa, ¿eh? Es trufa, es trufa natural, seca y rallada y pulverizada en el momento que va sacando la patata, por la máquina va pulverizándole. Es un producto que ha tenido esa estación. Y la página web, para que la gente que os quieran visitar, puede ver todos los productos que lleváis. Bueno, nosotros somos almazada de la Subbética, en nuestra página web pueden encontrar. Usted se mete en la, te voy a hablar de tú, ya vamos muchos años conociendo. Te mete en la almazada de la Subbética y ya verás tú todos los premios que hemos ganado en todos los sitios del mundo. Todas las ferias en las que vamos, todos los eventos como este en el que participamos. E intentamos tener una empresa referente, de calidad. Enhorabuena, ¿eh? Y no veas, ¿eh? No veas, qué buen fichaje has hecho tú, ¿eh? Si sale, si sale como su tío, no tiene problema. Tiene, tiene, tiene que hablar, muchas gracias. Venga, usted siempre. Bueno, Andrés Moreno, que ha participado con algo dulce. Y va muy bonito, muy original el plato, muy vistoso. Él viene de Laurín, el Grande, y vamos a ver en qué se ha basado, en qué se ha inspirado para esta creación dulce. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues estamos un poquito en qué te he inspirado, para explicar cómo lo has llamado. Sí, el nombre del plato es Montes de Málaga. Vale, entonces me he inspirado un poco en recrear lo que es la naturaleza, la zona por donde se pastorean las cabras, porque este concurso va basado en la leche de cabra, específicamente. Y entonces he recreado lo que es un trocito de campo, ¿no?, de lo que vemos aquí por Málaga. Entonces he recreado lo que es la tierra, una tierra de un crumble de almendras, con un toquecito de aove, de aceituna. Unas piedras líquidas, que cuando rompe el interior es líquido, de una canasta de chocolate blanco, con cítricos de aquí de Málaga y vainilla. Una esponja, que es un bizcocho en microondas, con almendras y también otro toquecito de aove. El árbol que es de chocolate y la copa del árbol es una nube de algodón de manzana. Lo he decorado con unas florecitas de borraja, que también son muy típicas de aquí de Málaga. Bueno, sorprendente, yo creo que el jurado se habrá quedado, ¿no? Sí, bueno, ha quedado bastante, bien, gracias. Qué maravilla, eres todo un artista, sí que es una obra de arte la creación de tu plato. Espero que saques algún premio. Bueno, esperemos, gracias. Gracias a ti, nos vemos bien. Bueno, la verdad que están todos pendientes, vamos a hablar también con Manuel Díez, que está también controlando todas las cositas, porque son mucha gente, son muchas cosas, muchos están, y cóntranlo todo, ¿no? Tenemos que estar coordinando, porque van llegando los chavales para participar en cocina, hay que indicarles dónde tienen que poner sus cosas, luego sortear sus números en el tiempo que entran, en el tiempo de duración. Y después a mí, que menos me quieren, porque soy el que cobro. Todo el mundo se ve quién es caquear, pero yo voy detrás, detrás, hasta que pagas, no lo suelto. Bueno, quería comentarte lo mismo del jurado, porque estoy entrevistando a los estandos y tal, pero bueno, el jurado ahora lo voy a ir entrevistando uno a uno, ahora voy a entrevistar a Elena, porque la verdad es que esta señora dirige una escuela ahí en Vigo, ¿no? Las escuelas de hostelería de Galicia, de Vigo en particular, pero casi todas, las codinas casi todas de lo que es Galicia. El nivel de jurado, hemos visto ante a Sergio Garrido, está también, bueno, el que da siempre tan... Antonio... Simón Padilla. Simón Padilla, y Antonio que viene de Murcia, bueno, ya lleva tres años viniendo con nosotros, Simón Padilla, bueno, y del lago también, no me digas cómo se llama, porque no lo recuerdo ahora mismo. Bueno, pues hay un nivelazo, lo van a tener muy difícil todos estos participantes. Pienso que sí, pienso que sí, pienso que sí. Gracias, Bruno. Hablamos con Noelia Pérez, que ha participado también con algo dulce, con un postre, y bueno, la vemos a ella, que ella tiene cara de persona dulce, y que, bueno, pues te define muy bien, ¿no?, tu plato, que me gustaría que me dijeras cómo lo has llamado. Pues le he puesto de nombre Arcoiris Tropical Malagueño, porque he querido simbolizar el mango de la Asarquía de Málaga, con productos como el aguacate también, y, hombre, por supuesto, utilizando el producto que se pedía en el concurso, que era algo de la cabra malagueña, y por eso he hecho un mousse de aguacate, un mousse de queso de cabra, y lo he metido un dulce de leche para que tuviera más sabor dulce, y le he puesto esa forma. He utilizado los mismos ingredientes para hacer la decoración también, para distintos sabores, pero con los mismos ingredientes. Maravilla, qué bonito, la verdad es que se ve mucho nivel, ¿no?, tú que has estado aquí dentro de la cocina. Sí, sí, el año pasado también participé, y este año hemos venido casi los mismos participantes, y la verdad es que es muy buen rollo y muy a gusto, es un concurso del que se viene a disfrutar. Y a mí me ha gustado mucho, has dicho que vienes también a reivindicar la voz de la mujer en las cocinas, porque tienen que ser siempre los hombres y los que resarten, los pasteleros, los cocineros, y hoy tú vienes aquí a decir, no, las mujeres podemos, y así ya va bien. Sí, claro, sobre todo por el poder feminista de que embarazada también se puede ir a concurso, se puede estar en cocina hasta el último momento, y de hecho yo soy cocinera, ni siquiera soy pastelera, lo que pasa es que me divierto más en pastelería, y cuando voy a concursos o eventos me encanta hacer pastelería, es mucho más divertido. Bueno, a ver si ganas un premio, que tú lo has merecido. Y si no, por lo menos la experiencia lo merece, la verdad. Gracias. Gracias, gracias. Álvaro Salido, que ha participado también con un plato, uno ya de los últimos platos que se presentan, el miembro del jurado ya lo ha saboreado, y bueno, a ver cómo ha sido esta experiencia para ti. Oye, pues fantástica, ¿no?, con la cantidad de promesas, ¿no?, digo, de la cocina, antiguos cocineros, que nos han enseñado algunas cosillas, pues nada, yo he querido preparar una especie de mar y montaña, ¿vale?, he cogido un salmonetito, que lo he tocado lo mínimo posible, lo he curado, un poquito de sal, y luego lo he sopleteado, o asado, eso justo al último momento, un poquito de sal y pimienta. Luego he hecho un pollito al ajillo, le he sacado el juguito, lo he texturizado un poquito, en un sifón, y esto una espumita alrededor, y como podéis ver, un crujientito, que es la misma piel del pollo, con un poquito de hierbabuena liofilizada. He acabado en la base con una salsa perigú, que es jugo de ternera, adicionado un poquito de trufa picada, y poco más, unos brotes, y listo, justo salir y comer. ¿Cómo dice con los trabajos que tiene que llevar? No, bueno, parece que no, pero no es tan complicado, es ponerse. Y bueno, ¿qué crees tú que van a valorar más el jurado en tu plan? Bueno, yo espero que valoren el contraste ahí de pollo al ajillo con salomonete, que yo espero que nadie se lo espera, y que he tratado el pescado lo mínimo posible, un pescado fresquito, justo al último momento. Y nada, espero tener suerte. Pero está complicado porque hay una competencia grande, la verdad. Pero bueno, nunca se sabe aquí. No, no, nunca se sabe, esto es una tono. Está la cosa muy abierta, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por atendernos y que a ver si ganas algo. Oye, pues muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con doña Elena Zuluata, que ella viene de Galicia, esas tierras gallegas tan bonitas, y que además ella dirige la escuela de allí, ¿no?, de Galicia. Pues sí, la verdad es que llevo ya 30 años con la Escuela Sería de Galicia y de Vigo, que se llama Marina Blanca. Es una trayectoria muy grande, son muchos años, ya 30 años. Y aquí viniendo, pues la verdad es que llevo en Málaga, yo creo que he venido cuando esto era GECOMAR, pues como 10 veces, y ahora pues otra vez aquí, encantada de volver a estar en este certamen y de ayudar y de colaborar, evidentemente. Pues si me acordaba yo de ti, cuando me decía, viene Elena de jurado, me dio una alegría, digo, pero si no la conocimos hace un montón de años. Bueno, es que yo viniendo a Málaga, yo creo, estaba hablando antes con Simón, el jefe de cocina de Puente Romano, que estuvimos juntos cocinando y estábamos hablando que era el año 89-90. O sea, que estamos hablando de que cocinábamos juntos los dos aquí en Marbella y estábamos hablando de hace 20 años. Todavía fotos en el stand, que eran los productos de ahí en la tierra, ¿no? Efectivamente, eso fue un año, efectivamente, que vine yo de Galicia y cociné 4 o 5 platos gallegos, pues la merruza en salsa verde, un rodaballo, era todo base de pescado, almea, jaza, y la verdad es que estamos hablando de, yo creo que 18 años, 19 años, es que el tiempo corre, ¿eh? Sí, pero mira, tú sigues igual, es que sean los productos de eso tan bueno, la cocina esa viene hecha ahí con productos naturales. La cosa es que yo llevo, yo llevo cocina toda mi vida, pero hay un giro como todo en la vida y desde hace como 6 años en la escuela, en Harina Blanca, hemos empezado por una tendencia que es cocina sin tóxicos, sin químicos, naturales, cuidando muchísimo, que no haya nada de química, que todo sea lo más ecológico posible. Cuando empezamos, de hecho, bueno, a ver, cuando empezamos nos veían así un poco raros, pero a una fecha de hoy seguimos siendo el único centro de España oficial en impartir cursos de cocina vegana, por ejemplo. No hay nadie que lo haga y no lo entiendo porque esa es, es predicar realmente que hay que comer bien y enseñar a la gente que comer es un placer, porque es un placer comer, pero es un placer comer si además de comer nos nutrimos. Entonces, claro, pelear con eso es cambiar la mentalidad de la gente. Es que somos los que comemos, ¿no? Somos los que comemos y los que bebemos, porque ojo a los refrescos y a los que bebemos. Ojo, están muy ricos, pero cuidado. Muy mutualizado. Elena, ¿cómo ves este nivel en este certamen? ¿Qué es lo que está valorando más los platos que están saliendo? A ver, hay como en todos los certames hay de todo, evidentemente hay de todo, pero el nivel está bastante alto, ¿eh? Es decir, yo he participado con vosotros muchísimos años aquí y fuera de aquí también en Galicia y en otros sitios participo en muchos eventos y este año nos estamos encontrando con una serie de chicos, incluso jóvenes, que nos han sorprendido. Hubo una chica, que no vamos a dar el nombre, que estaba nerviosísima cuando presentó el plato, pero como un flan, la pobre es que se caía, o sea, es que no era capaz ni de hablar y el plato que nos dejó era una auténtica maravilla, o sea, lo probamos y nos miramos diciendo, qué maravilla, y la pobre chica no era capaz de articular palabra cuando lo dejó. O sea, que dijimos, bueno, pero esto va a ser un horror. Pues no, no, el plato era espectacular y la chiquilla un flan, ¿eh? O sea, que hay un nivel alto. La gente también está mentalizada. Yo creo que a medida que vamos pasando los tiempos, hay mucha información a través de internet, libros, la gente se mentaliza mucho a mejorarse y la verdad es que, bueno, hay un nivel bastante interesante, muy bueno, sí, creativo y... Yo el azúcar es como que no me baja por la gargantilla, por aquí, por la garganta no me baja, el salado. El chivo que yo me parecía cuando lo presentaron en la rueda de prensa que iba a ser un plato más complicado porque aquí teníamos mucho costumbre de tomarlo estofado, pero esto que está saliendo me ha sorprendido, ¿no? A ver, están sacando platos del chivo de aquí malagueño totalmente originales, con puntos de cocción muy buenas. Hombre, el chivo es un producto, hay que trabajarlo muy bien para que no tenga ese sabor a bravío. Luego, sí que hay que adobarlo, marinarlo, bueno, largas cocciones para que esté realmente meloso en la boca, que se deshaga, que sea muy rico. Y la verdad es que los platos que hemos tomado hasta ahora de chivo, no todos, pero la mayoría han estado súper bien elaborados, sobre todo en cuanto a la técnica de trabajo. Y nosotros que nos dedicamos eso a catar y a valorar, realmente nos están sorprendiendo e incluso la creatividad que la están teniendo a la hora de preparar el chivo, porque es lo que decías tú, ¿no? Porque todo el mundo los toma o estofados o guisaditos. Y no, no, están presentando elaboraciones de chivo totalmente rompiendo moldes, es decir, y eso está muy bien, eso está súper bien. ¿Cómo va tu escuela? ¿Qué le enseñáis? ¿Qué le transmitís a los alumnos? Sobre todo, ¿cuál es la filosofía de la escuela? A ver, ¿cómo va la escuela? Va muy bien, va realmente bien. Gracias a Dios, si hay que tocar madera, va muy bien y espero que siga así. ¿Qué transmito? Yo transmito, siempre he transmitido lo mismo. Llevo transmitiendo 30 años lo mismo, que cocinar es un placer, pero que hay que cocinar bien y con modestidad. Que hay que cocinar pensando que somos como médicos, porque estamos alimentando a un comensal, a un paciente. Y lo que le debemos de comer, es lo que le debemos de comer, es lo que mete en su organismo, lo que le estamos nutriendo. Por lo tanto, yo defiendo una comida sana, una comida sin químicos, una comida sin tóxicos, pero no ahora, lo he defendido los 30 años que llevo con la escuela. Defiendo que sea, por supuesto, creativa, que sea rica, que sea moderna, que no nos estanquemos siempre en hacer lo mismo, que la gente quiere cosas distintas, pero que vayamos al campo de lo sano. Y además, incluso, aprovecho para decir que dejemos los plásticos, que yo los retiré de la escuela, y yo en los cursos que doy de cocina vegana, que somos el único centro de España, el único, ni oficial ni privado, el único centro de España en dar cursos de cocina vegana. En hacer el máster, el único máster vegano que hay en toda España es el nuestro. No entiendo por qué, cuando toda la gente lo está demandando, pues no hay escuelas que se animen. Y, claro, yo, es que no es solamente un curso vegano, es vegano, pero al mismo tiempo es cocina saludable, porque no trabajamos azúcar blanco, no trabajamos harinas refinadas, no utilizamos plásticos, no utilizamos sartenes de teflón ni nada, todo es sin tóxicos, sin químicos, sin contaminantes, tal. Eso implica una inversión muy fuerte en materia prima, para que no haya tóxicos. No todo el mundo está por la labor, pero eso es lo que yo predico. Es decir, tú, si tú me preguntas, Elena, en tu escuela en harina blanca, qué es lo que tratáis de transmitir al futuro cocinero, pues yo le transmito que cocine pensando que lo que está cocinando es un arma muy buena o mortal, si no la usa bien, porque estamos dando de comer a muchísimas personas que las podemos intoxicar poquito a poco con una comida llena de tóxicos, o podemos alimentarlas con muchísimos nutrientes y hacer que rejuvenezcan y que se encuentren con una piel maravillosa y con energía. Y eso es realmente lo que hay que enseñar a un cocinero. María Galicia, premen tus manos, porque todo lo que estás diciendo será muy bien. ¿Y el papel de la mujer hoy por hoy? ¿Qué es el papel que tiene la mujer? Mira, en el año, gracias a... Bueno, a ver, vamos mejorando. En el año 18, es decir, hace unos meses, se creó una iniciativa de María José San Román, que es una mujer cocinera estrella Michelin, que está en Alicante, tiene el restaurante El Monastrel, y con Carmen Ruscadella, se creó una asociación que se llama MEC-MEG, Mujeres en Gastronomía, donde que viene, estoy metida, claro, donde estamos todas las mujeres intentando defender nuestro puesto en la cocina y bueno, y que estamos ahí, al igual que los hombres, y que ni mejores ni peores, estamos ahí, y somos ni más ni menos, unas más, otras menos, pero somos iguales y ahí estamos. Eso me encanta, le damos un beso y tenéis que seguir degustando los platos que acaba de sacar uno. Gracias, Elena. Pepe, ¿cuántos profesionales están pasando por aquí? Ahora acaba de llegar José Neto. Hombre, para mí, en crítico, es el número uno. Tanto bueno como malo, él dice la verdad. Y eso es lo bueno. Ahora mismo acaba de comerse una tagarrina y dice que está impresionante. Sí, porque no lo diga él mismo, bueno, que me alegro mucho de saludarte. Buenos días, amiga, buenos días, encantado de saludarte de nuevo y es un placer estar contigo y con esta gran audiencia del medio que lleva, ¿no? Es verdad, no es porque da bien con Pepe, pero me he comido una tagarrina que es un auténtico espectáculo y lo digo de verdad, lo digo de corazón, sin la intención de hacer una adulación gratuita ni sale piro, pues no le hace falta, ¿eh? Ya sabemos el nivel que tiene Pepe Romero, pues a estas alturas que habíamos descubrido, ¿no? Pero ese punto exacto, esa textura, esa esponjosidad del propio producto lo convierte en una auténtica exquisitete, ¿no? Muy bueno. Y bueno, y la verdad es que esta es una de las muchas propuestas que nos hemos encontrado hoy aquí en este certamen, en este cuarto certamen gastronómico, ¿eh? Que es muy importante y digo es muy importante porque de esta forma se está contribuyendo de manera importante conservar, promover y divulgar ese legado gastronómico tan importante y tan interesante que tenemos aquí o que tenéis aquí en Marbella. ¿Qué tenemos? Porque yo ya me considero marbellero. Marbellero, ¿eh? Y por lo tanto yo animo a que no decaiga la fiesta y de que esto siga con ese espíritu de continuidad. Y en cuanto a la de crítico, yo me considero comentarista. Lo de crítico suena un poco a criticón, ¿verdad? Y eso resulta un tanto complicado. ¿Qué voy a criticar yo de Pepe Romero? ¿Qué voy a criticar de los buenos, de los grandes y buenos establecimientos de restauración que tenéis aquí en Marbella? Es que, bueno, y si hay alguna crítica siempre se hace desde el punto de vista constructivo, ¿verdad? Pero no soy como otros compañeros, no voy a mencionar a hombres, evidentemente, y lamentablemente que son siempre aquellas personas que no saben ni entrar en una cocina, son los que se erigen como grandes críticos gastronómicos y hacen un comentario bastante malicioso y esto lo hace sino fastidiada de forma importante al sector. Y tenemos todo que contribuir para que siga siendo uno de los más importantes de España, el de Marbella. ¿Qué te ha parecido la intervención del Chivo en esta edición de Marbella Cocina? Hombre, una incorporación importante. Yo, la verdad, me ha quedado gratamente sorprendido porque es un producto que también está muy arregado a la cultura culinaria marbellera y, bueno, ya era hora de que se le dice el protagonismo que realmente requiere porque Marbella no simplemente vive del pescadito frito y el marisco que también, evidentemente, sino tenemos una cocina del interior que hay que poner de manifiesto y ahí está el ejemplo que tú estás diciendo, el Chivo y esas tacasninas y perdón porque sea tan reiterativo que es todo un espectáculo. De Malaga, ¿verdad? De Malaga, todo bueno. Todo bueno, exactamente. A estar solecito. Pues para nosotros tengo que deciros de verdad, de verdad, que es una gran satisfacción de tener aquí a Alto Cayo. Sí, amigo. De verdad, porque es que es una bellísima persona, de las buenas buenas que hay y para lo que es la asociación de Marbella Cocina es engrandecerla bastante, bastante con su presencia aquí, de verdad que sí. Estoy muy orgulloso de que estés aquí. De rechupete, como estamos hablando de una chupete. De rechupete, de rechupete. Yo siempre sabe que me teme a vuestra total y entera disposición para contribuir con vosotros en lo que Humilde y modestamente puede aportar. ¿Y has visto el jurado que tenemos? De categoría. De categoría. De categoría. Elena me ha sorprendido muchísimo con lo de la cocina vegana, ¿eh? Porque fíjate que hay pocos sitios que se ha asogado una cocina como escuela de hostelería vegana. Y eso... Sí, sí. Una cocina vegana que no tiene por qué ser desangelada ni de saborilla, como decimos por aquí. Exacto. Una cocina vegana bien elaborada con productos que contribuyan a ese tipo de cocina a la que estamos hablando no tiene por qué ser una cocina desangelada, como digo. Y se está demostrando, se va a demostrar con los productos que van a hacer. Una cocina así se hace con cariño, con amor, con entusiasmo. Por muy austero que sean los ingredientes, siempre el resultado hace bueno, va a ser positivo. Así es que una cocina vegana no es sinónimo de mala comida, ¿eh? Ano se estábamos cenando y... y cogimos y después de esto le puse a Elena, le puse también lo que nosotros tenemos, el Satubrián que tenemos nosotros, que no es Satubrián normal. Un Satubrián que lleva unos tomates también que se hace al ovno igual que se hace toda la zarza que lleva y es una zarza estilo un poquito moruna con hierba y eso está impresionante. Y si después coge las patatas fritas, patatas fritas buenas, la coge, la lías con eso, después con el cardito que nos jugó con eso, y mira, eso está impresionante. Y comimos la anoche tagarrina para probarla. Esa es otra, esa es otra, Pepe. Nosotros somos unos privilegiados desde el punto de vista lingüístico, porque no todo el mundo, desde España y Perro para arriba, saben producción de la tacarnina. Yo en Madrid, en mi programa nacional, cuando hablo de la tacarnina y me quieren imitar, dice la tacarnina, mire usted, la tacarnina. Y eso, nada más que sabemos decirlo nosotros. Bueno, a ver, tagardina. Tagardina, yo he escuchado de todo. ¡Ay, qué bueno esto! Mira, que se lo puede seguir por medio aquí. ¡Cuidado, cuidado! Totalmente vivo y en directo. Claro, totalmente. Eso es. Bueno, así que verdad, que se le da todo tipo de nombres, menos nombres. ¿Tú te imaginas lo cursi que resulta decir, ¿tacarnina? ¿Hay que decir tagarnina? Es como lo que dice manteca colorada. Hombre, por Dios. Ah, manteca colorada, ¿eh? Es que aquí nosotros, la costumbre nuestra es decir tagarrina. Claro, tagarrina. Ahí está. Y esto que tú vas ahí al campo y ves esos ejemplares de metro y pico de diámetro. Ahora en el tiempo esto. Sí, no, y en este otro. ¿Tiene que haber caído una, un ejemplar de eso sin pelar? Yo tengo fotos de llevar portamaleta lleno y mira, se ve esos ejemplares como si fuera una sombrilla. ¡Precioso! Pues la verdad, ¿me permite un 30 segundos más? Mira, muy rápidamente, no tengo más remedio que expresar mi profundo agradecimiento a todos ustedes a los que formáis parte de esta asociación de cocinero y pastelero de Marbella, Marbella Cocina, que es una iniciativa importante y porque estáis haciendo una gran labor, una labor importantísima, ya que, bueno, la cocina es una de nuestras principales fuentes de riqueza. Porque, bueno, que os voy a contar vosotros con respecto al turismo aquí en Marbella, ¿no? y qué sería del turismo sin esa pata imprescindible e insustituible como es la gastronomía. Por lo tanto, enhorabuena y aunque Marbella está en lo más harto a nivel mundial y no es porque me sigue la pasión de una persona que ama esta tierra, lo digo de verdad, aunque esté en lo más harto, pero nunca hay que bajar la guardia. Eso es muy importante porque lo más mínimo no van... A mi chico te lo dije cuando le dejé el negocio, aunque estoy allí todo el día, Porque me gusta estar, lo he vivido de chiquitito y él le dice siempre la guardia, y tiene la guardia mucho más superior que yo. La verdad es que me encanta cómo ha trabajado. Tengo cuatro hijos que son cuatro glorias trabajando en la hostelería y lo bien que lo llevan y, pues, yo te puedo decir que hoy en restauración, los dos restaurantes míos son los que más venden aquí en Marbella. Qué bueno pelo, es verdad. Yo soy la rama que al tronco sale. Pues enhorabuena a los dos, muchas gracias. Y enhorabuena a ti y a tu equipo. Gracias, por eso es la rama. Bueno, la verdad es que tenemos que bristar también a Juan y a su esposa que ahora no la veo aquí, pero que sois una maravilla y la de años que lleváis vosotros en la profesión, que eso, vamos, es un mérito. Eso ya... Y que te siga gustando. Lo más importante de la unión es seguir y después disfrutar porque ya vamos, va mayor y eso no es bueno. Pero tú eres la caganina y estos productos naturales, que comemos. Vamos a estar jóvenes siempre. Vamos, yo todavía me siento jóvenes. Pero no hay corazón, de espíritu, ¿no? Me siento jóvenes. Aunque no salgan las arrugillas que a mí mismo también. Ay, Helenita. De corazón no tenemos jóvenes. Helenita, de tantos periodistas que he conocido yo en el Hotel Andalucía Plaza, para mí, eres el number one in the world, para que me entiendas. Un beso. Gracias, gracias. Bueno, a ver, ¿cuántos platos de taganina lleva puesto ya? Yo creo que 20 y tantos ahora mismo porque acabamos de abrir la vera. Esto es lo que más gusta, ¿no? Esto es típico ahora mismo. Además que cada año ya se está repitiendo, cada año, y tiene un éxito, entonces, ¿para qué vamos a hacer otra cosa si te gusta? Y el gazpachito fresquito que apetece mucho. Todo recién hecho. Vamos a probarlo, ve, 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 venga, vamos, vamos a parar el camino. Vamos a saludar a Óscar Pérez, que, bueno, ¿cuáles son esas soluciones para el negocio? Correcto, nosotros, bueno, somos una empresa gallega que tenemos aquí nuestro buen distribuidor Aldemsa y venimos hoy a apoyarles en este evento y lo que tenemos son alimentos precocinados, congelados, ya listos para dar una última frictura y en dos, tres minutos, pues tenemos magníficos platos, evidentemente, solucionado el problema, magníficos platos de pescado. ¿Cuántos productos tenéis en general? Bueno, nuestro porfolio actualmente nacional supera las 100 referencias, somos líderes nacionales en el mundo del precocinado y, bueno, pues aquí hemos tenido una pequeña... ¿Qué asesación tiene vuestro producto en Málaga? Bueno, pues cada vez mejor, la verdad. Bueno, llevamos ya, la compañía tiene 28 años, ya llevamos más de 20 años trabajando trabajando en todo que es en toda Andalucía y, pues poco a poco, cada vez vamos dando a conocer más la marca y el producto y muy contentos. ¿Y dónde está la fábrica? La fábrica está en Galicia, en la Ría de Arosa. ¿Y el producto más demandado, el producto estrella que tenéis? Bueno, actualmente nosotros, el producto que más está vendiendo la compañía a nivel nacional es una anilla rebozada, que es una anilla que hacemos nosotros con surimi de potón, que es receta nuestra, que es el producto que más vendemos actualmente en la compañía y después, bueno, pues una amagama de productos, empanadillas, pues fingers de pescado, bueno, una gama muy amplia, muy amplia. ¿Tienes alguna página web para las personas que estén interesadas? Sí, en www.congalsa.com, ahí pueden encontrar toda, bueno, ampliar información sobre lo que estamos hablando y bueno, por supuesto nosotros dispuestos a darle toda la información que sea necesaria. ¿Cómo ves este certamen? ¿Qué nivel ves? ¿Cómo lo estás viendo? Pues ahora mismo muy animado y bueno, realmente ahora está, es cuando está habiendo más apogeo y está habiendo más gente y la verdad es que muy contentos, encantados de estar aquí. O sea que me parece una... Que te he preparado de batería prima porque pasará muchísimas más personas. Vamos a intentarlo porque tenemos aquí reservas, vamos a intentar que nadie se quede sin probarlos. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Diego Pinguez que siempre nos atiende divinamente donde quiera que esté, aunque haya muchísima gente y tenga que atender a todo el mundo, pero este aquí, te están quitando aquí tus croquetitas de boleto, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Croquetas de boleto y croquetas de morcilla. La verdad que es una novedad que hemos traído, ya llevamos varios meses trabajando, pero lo hemos traído este año aquí como novedad. ¿Y qué más novedades tienes? Estamos haciendo un langostino en té pura negra que también la verdad que va teniendo bastante aceptación. La verdad que están saliendo bien. Los productos que estamos sirviendo hoy están saliendo muy bien. ¿De todo? ¿No habéis traído una representación, pero que hay muchas? Bueno, sí, hemos traído una pequeña representación. Como tú sabes, siempre cuando vamos a otros eventos donde llevamos algunas cosas más, pero bueno, siempre intentamos llevar, traer un poquito de todo de lo que llevamos. ¿Cómo ves este certamen que en esta edición te ha gustado? Bien, la verdad que ya llevamos como cinco años viniendo y cada año la verdad que veo más afluencia de público, más gente, más empresas y la verdad que lo veo muy bien las cosas como son. Hay que darle también a estos jóvenes cocineros, ¿no? Para que vayan avanzando y darle este ánimo y cuando ven estos productos que pueden trabajar con ellos en cualquier cocina, pues se les ayuda mucho. Sí, sí, la verdad que sí, que ya se han acercado varios cocineros preguntándonos por el pan, por el pan de hamburguesa, por el pan de mesa, para el cubierto individual y la verdad que sí, que como se suele decir, está teniendo buena aceptación, poquitas cosas, pero bien. Bueno, ¿qué acaban de sacar? Bueno, ¿cómo acabáis de sacar este plato? Esto es el langostino en tempura negra que hemos empezado a comercializarlo este año y la verdad que la feria que lo hemos llevado ha tenido muy buena aceptación. Bueno, como lo estáis viendo, está... desaparece rápido. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestros productos. Venga, gracias a ustedes. Bueno, y de Belén Málaga, Manolo, mira a los amigos de Belén, ven para acá. Manolo, ven aquí. Tienes que presentarlo porque tú lo presentaste a nosotros y tú tienes que hacer la presentación hoy también. Bueno, la señorita Pepi del restaurante El Cruce de Belén Málaga, Manoli, de Belén Málaga también, amigo de muchos años y de la Pepi. Y de Manolo, y de la Conchi, y de Pepe, y Isabel. Todos muchos años llevamos y es, vaya, unos amigos estupendos, estupendos. Y de Benito y llevamos ya muchos años que nos conocemos, ¿eh? y siempre que podemos venir que nos invitáis y venimos porque vaya, os portáis con nosotros estupendamente, favorable. Yo me alegro, me alegra mucho de veros, que me alegra mucho de veros, es un morario, muy agradable y tú también. Gracias, y eso es un encanto todo. Bueno, tenemos que hablar de la cocina porque yo sé que las mujeres han estado un poquito, nos ha hablado mucho de una mujer cocinera de Estrella Michelin, era como un poquito impensable. Tú que has vivido eso en tus propias carnes porque has llevado tu cocina, ¿cómo has visto la evolución que está también y el papel que está teniendo la mujer? Muy distinto, han cambiado las formas, los productos. Yo siempre he hecho comida casera, como yo sabía de mi madre y sabía y también tiene mucho éxito, porque a la gente le sigue gustando lo tradicional, la otra comida. De hecho, tu restaurante está lleno siempre. Ahí está. Y tenemos comida casera que es de toda la vida pero que esto que hay hoy en día también está muy bueno y hay que disfrutarla porque es para disfrutarlo porque de verdad que... Y hay comida que está muy rica. Facilita mucho, facilita mucho toda esta variedad, facilita mucho, depende qué tipo de cocina sea. Pues fíjate. Hay muchísimo porque se dan muchas cosas ya casi pre hechas y también es muy bonito y también gusta, aunque a una le gusten los de tradicional pero también nos gusta lo de hoy, claro. Y también cambia porque menos tienes que cocinar. Yo mira cómo soy tan buena comedora, yo a mí me gusta todo, lo disfruto, aunque sea pan con aceite, disfruto. La tierra es malagueña para muchos y ahí tenéis unos terrenos que ahora hablaremos aquí con la finquita de los aguacates. Antonio, qué reportaje más guapo que vivimos. Hay que repetirlo cuando empiece otra vez ya está todo. Ahí mi casa está a vuestra disposición. Cuando venga ahí pues ya iremos. Muy maravilloso. Ya volveremos por aquí. Ya volveremos. Y todo muy rico, muy rico y muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, cariña. Muchas gracias. Bueno, Irene González va a ser la responsable de darnos en primicia en primicia pues algo muy rico y que todavía no está ni en el mercado. Nos hablaba Pepe Romero de esto y que bueno, pues fíjate qué lujo. En primicia nosotros cuéntanos un poquito con él. Sí, la verdad que sí. Estamos promocionando la nueva cerveza de San Miguel, la Magna, que lo que tiene de especial es que está lupulada en tres tiempos, lo que hace que tenga extra de sabor y aparte que sea mucho más suave para nuestro paladar. La verdad que viene con fuerzas para quedarse en el mercado y para este verano que sea algo fresco y bueno, la verdad que hay que probarla porque es diferente a las normales que estamos acostumbrados. Es también lupulada como la cerveza manila pero mucho más suave. La lupulada del verano. Claro, exacto, exacto. Sí, sí. Y entra muy bien, muy fresquita, vaya, a beberla bien fría. Muchas gracias. A usted, hasta luego. Bueno, Juan Pedro Hidalgo y Lázaro que lo conocemos de aquí a Marbella de mucho tiempo, un gran profesional y aquí es que están todos los profesionales y los mejores productos y hoy el protagonista, el protagonismo lo está teniendo el chivo porque se están elaborando unos platos que nos ha impresionado y al jurado también y lo traéis vosotros, lo tenéis vosotros además, ¿no? Sí, sí, lo traemos nosotros. Nosotros contamos con una marca de garantía, nuestro chivo es un chivo lechal de la cabra malagueña, pertenecemos a una asociación de criadores de cabra malagueña y nuestra empresa es la que se dedica a comercializarlo de la mano aquí en la zona, de la mano de los norteños, de Lázaro y la verdad que estamos muy contentos de estar aquí, de poder dar a conocer el producto por aquí, que ya es muy conocido, pero darle más publicidad y el concurso y las tapas, pues espero que os gusten y que estén muy buenas. Bueno, la verdad es que vosotros sois pioneros también, distribuís carnes de sesión, de dormición de origen y lo mejor de lo mejor, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos ya muchos años en el mercado e intentamos pues dar siempre el mejor producto, de una calidad excepcional y que nuestros clientes siempre tengan esa satisfacción del mejor producto. ¿Y por hoy qué es lo más demandado en carnes? Porque el chivo se está poniendo ahora otra vez como de moda, ¿no? Pero el producto más demandado vuestro pues creo que es la carne premium. Nosotros nos hemos especializado en el tema de carne premium, aparte tenemos otros muchos tipos de carne, pero la gama premium nuestra es la que más estamos comercializando. Siempre está divino, lo hagamos como lo hagamos, ¿no? Exactamente. Es una carne que nunca falla, que tiene unos conceptos de calidad muy conseguidos y intentamos que sea un producto top, 100%. Volviendo al chivo que era hoy diríamos un poquito lo que con los cocinos de plantar, el chivo tenemos que puntualizar lechal, porque el chivo sí que es verdad que siempre pues tiene que le llamo aquí el tufillo o esos sabores, pero siendo lechal, ¿no? Porque no come nada más que leche, no toma hierbas todavía. Efectivamente, nosotros, la marca de garantía con la que contamos, lo que se nos exige es que sea lechal, que no tenga más de un mes de vida. Te he criado con leche materna, con leche de la madre y es imposible que ese tufillo que tú comentas y que por desgracia tan asumido o tan... se le ha puesto al chivo pues en nuestro ni sabe ni huele, es una carne muy rojita, muy rojita, muy tierna e imposible de estar mala. Bueno, ¿cómo habéis visto el nivel de los cocineros y de esos platos que han preparado con el chivo? ¿Os ha sorprendido? Sí, sí. Echándole el ojito así por encima ¿cuál nos ha llamado más la atención? Yo, aunque no los hemos probado, pero creo que el número tres es el que tiene el sabor de la zarquía tiene muy buena pinta. ¿Y para ti? Para mí el primero, el taco, el trufa, trufa, o algo así, ¿no? Con la trufa, eso tiene su potencial increíble. Tiene que estar muy bueno. Tiene que estar muy bueno. Tiene que estar con trufa con el sabor que... Sí, sí, con los dos sabores mezclados tiene que estar muy bueno. Y luego yo creo que hay uno que incluso es crudo porque es un tartar de chivo. Se está haciendo, se está muy de moda en Málaga capital, en Málaga y en la provincia, el tartar de salchición de cabra, de salchición normal, el salchición de Málaga y nosotros hemos llegado a hacer pruebas de tartar de salchición de cabra, que también está muy rico. Bueno, pues ya lo probaremos. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro producto. Gracias a vosotros siempre. Gracias a vosotros. Hablamos con Javier González que ha elaborado también un plato libre y que bueno, que me gustaría que me dijera cómo se llama, cómo lo has titulado y cómo está elaborado. Pues nada, es un bacalado, un bacalado semifrito con una costra de pimienta y simplemente es confitado y frito bien fuerte en una sartén. Después le he hecho una salsa baja, una salsa muy típica francesa, una chantilly, chantilly de foie, lleva charlota, lleva foie y lleva un poquito de boleto y un poquito de nata, muy bien triturado y después le he puesto una cama de arcasofas, arcasofas con gambones y le he sacado todo el juguito y tal y tiene toda la arcasofa y tiene el jugo del gambón al arcasofa. Es un plato pues muy de la época que estamos ahora, de Semana Santa, metiendo el bacalado, metiendo también el chantilly, yo creo que esto es un plato muy equilibrado. ¿Cómo has visto el nivel de los demás compañeros? Pues la verdad que el nivel de este año es muy fuerte, yo tuve la suerte de ganar el año pasado en esta edición de escuela y este año pues he visto que hay mucho nivel, vamos a ver si estoy entre los tres primeros por lo menos. Ya que tienen la experiencia ya nos va a ser un poquito más cómodo. Sí, pero este año es verdad que hay muchísimo nivel, hemos coincidido que son cinco o seis de las escuelas de hostelería de Benavín que han cogido y es verdad que el nivel es muy fuerte, vamos, aquí estamos otro año más. Enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Federico, o Fede, como lo conocen todos sus alumnos, toda la gente, porque está en la escuela de hostelería y lleva ya tiempo formando a estos jóvenes que, bueno, pues tienen esa ilusión y de encontrar un buen trabajo, de tener su propio negocio, ¿no? ¿Qué le sueles transmitir tú a los alumnos? Bueno, sobre todo intentamos transmitirle pasión, ilusión por la cocina y que disfruten, más que nada que lo tomen, aunque eso muchas veces hay que traerlo, pero incentivarlo para que lo tomen como un hobby y no como un trabajo. Nosotros muchas veces decimos que vamos y vamos a nuestra casa o vamos a nuestro hobby y no hablamos de que vamos a trabajar. Tenemos la suerte de tener nuestra profesión como un hobby. La verdad es que hay personas que será más fácil aprender, otras menos, pero vuestra labor como profesores es que todos salgan con sus títulos, ¿no? Y por lo menos tengan esas nociones y luego que las desarrollen como quieran, ¿no? Sí, nosotros damos unas bases, es verdad que es cierto que nosotros damos unas bases, incentivamos un poco e intentamos transmitirle esas chispas para que el día de mañana, pues bueno, lo mismo pueden trabajar en un restaurante que en un hotel, que en restaurantes pues con estrellas Michelin y demás, pero sobre todo que lo que hagan, que lo hagan con ganas, que lo hagan con pasión y que le pongan ese poquito de corazón que luego la gente lo notan los platos. ¿Cuántos alumnos habéis presentado? Pues mira, se han presentado, creo que han sido nueve o siete alumnos y en total han cogido a siete, se han presentado nueve y han cogido a siete de los alumnos que se han presentado, uno de ellos estará por algún premio y sobre todo quedarse aquí trabajando en el hotel. Bueno, pues hombre, esperemos, esperemos, la verdad que todos los platos, tanto de mis alumnos como que de los restos de los participantes, son platos que están muy bien, muy bien elaborados y bueno, esperemos que les guste lo que, alguno de los que ellos han hecho. Muchas gracias, enhorabuena por tu señal. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, Pepe, tenemos también que darle protagonismo aquí a Puente Romano, a los profesionales, a todos. Hombre, no, es que Fernando es una institución en San Pedro y en Marbella, aparte, es un gran profesional como la Copa de un Pino, por algo está jubilado y sigue aquí y se los efectos, tiene que quedar aquí, tú no te puedes ir de aquí y aquí lo tenemos. La semilla ya, la semilla. La semilla. Bueno, gracias a los elogios de Pepe Romero que tengo el gusto de conocerlo de más de 40 años, fue de las primeras personas que yo conocí cuando aterricé por San Pedro y para mí, aparte, le doy un cariño, cada vez que veo me alegro mucho de verlo y qué te puede decir más. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que empiezan ahora con esas ilusiones? ¿Le darías algún consejo? Yo le diría que si se quieren dedicar a este trabajo, lo primero que le guste, que no lo cojan como una profesión de paso y que se marquen unas metas, unas metas de llegar arriba, porque en este trabajo si te quedas a la mitad, sobre todo en la sala, que es lo que yo más tengo de conocimiento, pues se van a sentir insatisfechos totalmente al final. ¿Entiendes? Este trabajo es para llegar arriba, te quedas a la mitad, llega a una edad que luego va a decir esto no me gusta, no sé si me explico un poco, pero es así. Cuento que no ha pegado divinamente esa ilusión hay que perderla y aspirar a más y a más cada vez, ¿no? Es que él ya aspira a más, no sé dónde va a llegar, ya tiene que llegar a algo o muerto. Un buen consejo que le ha dado a los jóvenes, que no sé qué tiene estancado o que vayan hacia allá. Bueno, los jóvenes, sí, no, eso sí, pero la satisfacción más grande que yo tengo es que lo hacemos en Puente Romano, llevamos dos años y que están los tres, tanto el director como el jefe de cocina, el primer jefe de cocina y él está en Borcao, 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 pero Borcao, no puede estar más Borcao, los cuatro, totalmente Borcao y además, es que el director ha dicho que lo tenemos que hacer todos los años y este que nos apoya también, bueno, y si hablamos de Simón Padilla, eso es un máquina. Bien, toma igual, toma hasta Borcao, es que son todos, todos. Enhorabuena por tantos años, gracias. Bueno, hasta ahora no me ha podido saludar al presidente porque ha estado súper ocupado, custodio, atendiendo al jurado, la cocina, fuera, la verdad es que estabas como Dios en todos sitios. Nunca mejor dicho, pues muy bien, gracias por venir, Elena. Y bueno, cuéntame un poquito cómo se ha desarrollado todo internamente porque estamos viendo este yo, estamos entrevistando a los cocineros, pero tú que estás llevando todo esto desde dentro, cómo se está viviendo, cómo ves el nivel de los cocineros, de los concursantes. Pues mira, el año pasado salió bien y este año el calificativo lo aumentamos bastante mejor. Va siendo, todo está saliendo sobre el horario previsto, la programación, están saliendo los concursantes a su hora, con los platos terminados, más cantidad de concursantes y todo, total, muy bien organizado porque han entrado escalonadamente, hora y media de duración cada, elaborar el plato y cada cinco minutos iban entrando y lo mismo que iban entrando iban saliendo, dejando su mesa limpia, explicando al jurado en cinco minutos que tenía de sí y son las dos de la tarde y nos faltan diez minutos para el último plato y a esta hora, otro año, todavía estábamos liados. Marbella Cocina ha hecho una gran labor en este certamen como en todos los anteriores porque además habéis puesto el producto como el chivo que ha sido el plato oficial que han tenido que elaborar y eso no tiene alternativa. Hoy otro que sí, pero el de chivo tenía que ser el plato. Sí, este año, este año con diferencia de otro año hemos puesto el chivo malagueño como plato para los profesionales, un mismo plato para todos que tienen que elaborar. Hay que promocionar el chivo nuestro, el chivo malagueño porque en la provincia de Málaga la verdad que hay menos conocidos que fuera de nuestra frontera porque antiguamente hace siglos pues salían los ganaderos con sus cabras, sus chivos por la zona de Levante y la zona de la Ruta de la Plata y se hacían como un arco y fuera de nuestra frontera como he dicho pues Logroño, Salamanque, el chivo malagueño es muy famoso. Es más, cuando necesitan machos vienen aquí a Málaga a por machos chivos y se lo llevan para arriba para aumentar el número de ganados. Eso ha sido lo que los profesionales han trabajado sobre el chivo la cabra malagueña. cada uno lo ha dado a su punto o su estructura y la verdad pues este año ha sido el chivo y ya el año que viene pues ya veremos qué otro plato. ya pensando en el año que viene el estudio ¿qué nivel? ¿qué nivel? ¿qué nivel? Pues la verdad que sí porque mira como tú estás viendo el ambiente que hay y todo pues no ha salido ya para traer algunos concursantes fuera de nuestra frontera de Galicia porque hoy este año tenemos la presidenta Elena Zulmiriaga que es de Galicia de Vigo en concreto y entonces pues ella es profesora de las cuatro provincias de las escuelas de hostelería de alumnos y entonces pues ya estamos comentando para el año que viene porque ha visto como en fin como se está desarrollando todo el ambiente que hay y la promoción que es porque tengo que decir que también hay muchas casas aquí exponiendo productos nuevos de la temporada por ejemplo estamos probando una hamburguesita del Chivo Malagueño una hamburguesita muy rica y unas chuletitas después está la Casa Rive ha traído una ginebra de naranja y un ron que son unos diseños unas botellas con diseño que la han hecho en México y el ron es cubano y la Casa San Miguel que está se presentando por primera vez en España la cerveza Magna que es una cerveza que tiene unas características muy peculiares y lo va a promocionar 10-18 pero a nivel de toda España pero ya aprovechando el evento lo están haciendo también nuestro concurso es decir que no podemos pedir más es una maravilla la verdad que lo habéis hecho de verdad para daros un premio a vosotros mismos vamos porque es una maravilla tengo unos compañeros que son unos monstruos la verdad y con ellos se puede ir el fin del mundo esta noche veremos la entrega de premio que todo el mundo espera ese pues sí la verdad que no tenemos ni idea porque como tú habrás visto que habréis firmado los platos todo tiene una elaboración el jurado la verdad lo tiene algo difícil y así a vosotros por venir gracias bueno señor Cardeña también se da cita a este evento que también está promocionándose a los jóvenes el talento y todo eso Zamora Málaga está aquí pues la verdad pues la verdad que vengo a mi casa esto es un evento que hace así como cuatro o cinco años impulsamos desde la Mancomunidad Municipia desde el departamento de turismo y la verdad que bueno ver que está ya en una sede como el Hotel Puente Romano con esa categoría con ese nivel de alumnos que se han presentado bueno un tremendo orgullo y esperando que bueno que siga hacia arriba y que podamos que podamos ayudarle muchos años bueno pues muchas gracias señor Cardeña sé que quiere visitar los stands y le dejamos con ellos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Chau Don Antonio Salas Don Juan Manuel Sánchez por favor para hacer entrega de este reconocimiento a Don Antonio Salas por toda la trayectoria de tantos años en la labor de la Australia muy amable a todos los compañeros que están aquí presentes esta noche muchísimas gracias y muy agradecido muchas gracias enhorabuena 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 Jaime Díaz es el tercer premio en la categoría de pastelero enhorabuena 250 euros enhorabuena 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 pues estoy enhorabuena por aquí por si hay que abrir alguna botella o algo bueno pues nos vamos al segundo premio por favor el hombre de blanco no es el hombre de colón es Pepe Romero no vayamos a campo Pepe Romero por favor este segundo premio para otra persona que también ha trabajado arduamente que se llama Andrés Moreno Andrés Moreno que hace mucho dulce y además son 500 deudos seguro que Torrijas tenemos que vivir esta noche Torrijas dice y vamos con ese primer premio en pastelería ahí está también el trofeo el primer premio para pastelería que va a entregar el presidente de la asociación Marbella Cocina Custodio Medina que está aquí sudando tranquilo tú Custodio tú no te preocupes esto es peor que hace Tarta ¿verdad? es peor esto que Tarta seguro claro es lo mismo que si yo me pongo a hacer Tarta y dejo el micrófono pero igual bueno pues el primer premio es para Francisco Javier González López pastelero del Marbella Club nada más y nada menos el emblemático hotel del Marbella Club así gano yo también el Marbella Club siempre una ventaja ahí hay una repostería pastelería única además el primer premio son 750 euritos ¿eh? ya tiene para un fin de semana oye el primer premio le voy a preguntar ¿cuál es el pastel el que más te sale que mejor te sale? pues nosotros el Bienme Sabe es una cosa tradicional que le hacemos muy bien tiene mucha fama en mi hotel Bienme Sabe viene Dantequera ¿sí señor? ¿qué era? ¿qué era? pues igual que los molletes digo venga nada bueno esta vez la escuela de cocina por favor don Juan Mairena rogamos que venga hasta aquí hasta el escenario para hacer entrega de este tercer premio en la escuela de cocina don Juan Mairena por favor este tercer premio en la escuela de cocina es para Álvaro Salido Pérez la juventud aquí aflora aflora escuela de cocina Álvaro ¿de qué escuela de cocina eres tú? bueno tiene que ver a mí a mí hay que ver a mí tiene ahí una escuela maravillosa 250 euros para aquí para el amigo Álvaro Salido Pérez enhorabuena enhorabuena vamos con el segundo premio para ello pedimos a don Antonio Orozco por favor don Antonio Orozco que suba hasta el escenario para hacer entrega de este segundo premio que son 500 euritos que no está mal para pasar la semana santa la semana santa es muy cara vas a ver unos procesiones tienes que tomar algo por el medio el segundo premio que va a entregar Antonio Orozco en esta especialidad de escuela de cocina es para Nicolai Lazov esto es como la neurovisión cuando alguien gana sale del mundo bueno Nicolai Lazov a mí me da que es ruso allá me lo dirá búlgaro hola soy búlgaro soy bueno nadie es perfecto pues me ha demostrado todo lo que nos han enseñado en la escuela y que somos capaces de hacer muchas cosas ¿qué escuela vienes tú? la escuela de hostelería Benavís a Boramale Benavís pues es que Benavís se lo lleva todo pues ahí está el premio segundo para Nicolai Lazov entregando a Antonio Orozco Antonio Orozco es un cantante pero él no es primo enhorabuena 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 vamos con el primer premio por favor doña Esperanza Gonzaga y precisamente el ganador en este caso ganadora tiene un nombre también muy gofrada de Marbella porque tiene el nombre de Marta Hurtado Ortiz joven muy joven vamos a ver de qué fuera seguro que me lo habéis que me lo habéis tú eres el premio es de 750 euros a ver Marta ese primer premio Marta Hurtado bueno ¿de qué escuela eres tú? de Benavís esto nos vamos a ir a ver a Javier también ¿y cuál ha sido el plato estrella para ganar? pues he hecho una ensalada malagueña pero bueno le ha gustado por lo que una ensalada malagueña que se lleva el primer premio viva Málaga venga venga un momentito Marta 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 bueno ahora pedimos yo sigo diciendo un poquito un poquito un poquito de silencio después nos vamos a la cuerda pero vamos a esperar un poquito al director del hotel Fuente Romano el señor don Simón Padilla por favor porque se le va a hacer entrega se le hace entrega el premio especial del hotel Fuente Romano a ella a ella también vamos a ver don don Simón diga usted bueno vamos a ver tengo que hacer un pequeño inciso nuestro querido director general el señor Manzur Jorge Manzur me transmite que os felicite que os dé la enhorabuena a todos los alumnos a todos los que habéis participado y que siente mucho no estar en este momento aquí yo lo estoy representando pero él se encontraba enfermo con fiebre y no ha podido estar el premio que damos del hotel Fuente Romano es el agradecimiento a la labor encomiable que hacen las escuelas y todos los profesionales que tanta necesidad y tanta ayuda nos hacen merecido premio enhorabuena esa ensaladilla la malagueña nos ha encantado y tengo que decir a todos los que habéis participado y a todos los que trabajáis en la cocina que es un gran oficio que es magnífico que os va a llenar de felicidad de alegría de emoción que sigáis así y que consiguéis muchos éxitos y el hotel Fuente Romano os da las gracias por todo el esfuerzo que hacéis para conseguir alzar nuestra gastronomía y nuestra cocina malagueña ¿vale? muchas gracias pero el premio especial ¿en qué consiste? el premio especial consiste en hacer una práctica en Puente Romano durante seis posiblemente un año entonces van a trabajar con nosotros si ya lo quieren se estarán en contrato remunerado absolutamente y será para nosotros pues un placer que trabaje con nosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias llegamos al apartado de un poquito de silencio un poquito de silencio el rogaba don Fernando Ortega suba por aquí para hacer entrega del tercer premio de cocineros profesionales ese tercer premio recae en Javier González Jiménez Fernando Ortega por favor ha llegado primero el premiado que el te lo estoy es más joven es más joven ha sido rápido premio de 250 euros eso 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 bueno bueno pues vamos a pedir que venga a doña Elena Zulueta el segundo premio es para vamos a ver si lo digo bien Ángela Yu-mi Kinga premio de 500 euros Ángela de donde eres de Ecuador de Ecuador pues la cocina no sé si es cocina malagueña o ecuatorina pero ahí está segundo premio bueno 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 ya saben ustedes como son los directos a don Cristóbal Gárez, concejal de Nueva Andalucía, concejalía de Fomento Económico, Pymes y concejalía de Empleo del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, que venga por aquí, para hacer entrega del primer premio de cocineros profesionales, que bueno, hemos tenido aquí la mala suerte de que se ha roto el trofeo, pero dice que ante la adversidad siempre hay una solución, y la solución es que hay una gran botella de vino, muy especial, donada por el restaurante Santiago de Marbella, que va a hacer, aparte del premio de 750 euros, para María Isabel Montilla Gómez. ¿Se ha puesto emocionada, emocionada? Tranquila, mujer. No te preocupes, que eso se pega, que eso se pega, que eso se pega. Las cosas son así, emocionada. Señores, un aplauso, un aplauso, por favor. Tú tranquilo, tú tranquilo. Pero, escúchame, María Isabel, ¿estás emocionada por el premio o porque se ha roto el trofeo? Sí, me he levantado a las 6 de la mañana, me he dejado algunas cosas en casa, he intentado dar servicio. Fíjate, eres una gran ganadora que también está noche. Yo no tengo que terminar emocionada, tranquila. ¡Hable! La verdad es que lo que dice, ya le entendéis que no puede hablar, ¿lo está? Esta mañana llegó y en el mismo estado de él, el mío que estaba hoy, se le olvidó las sarténes, las caserolas, se le olvidó las herramientas. ¡Bájalo con las en mi casa! Y entonces, pues, la pobre, claro, se le suministró el homenaje y pudo hacer trabajo, pero se fue llorando como está ahora mismo. Es más, se fue a trabajar y entonces, pues, no era seguro que pudiese venir, y me dio el nombre de una amiga suya para que viniese, si le tocara, que estuviese presente el premio. Pero cuando yo ya sabía que ella era la Fortunada y me escribió, mira, no sé si qué puedo ir, y digo, bueno, nada, pues, que vamos a hacerle. Y me sirvió, bueno, permiso, a ver, que el pobre, es un restaurante donde trabajamos tres personas y que dan un servicio viernes, noche y, nada, Pepo, Aire Gastropa, que le agradezco mucho que me haya dado permiso y todo para poder echar, dice, te lo merece, porque es verdad, me fui, que no me despedí de nadie. Y digo, me sabe mal de escribir, le digo, lo siento, no haberme podido despedir. Y a mis compañeros de turno, vamos, que me prestaron bandejas y eso, porque es que llevaba las cosas, las chapas de los chapes que había llevado. Y para corno, cuando llegué al jurado, me encontré con Ángela, que le sigo por Instagram, a Lina Branca. Lina, perdona. Lo siento, me confundió. Y nada, le sigo y me fuera gustado, he estudiado en una escuela de cocina y no pude, y le sigo, no sigo en una escuela, le sigo a usted, y sigo todo lo que hace. Qué gracia a todos, a botar los manos a la Asociación Tecnológica de Cocina. Gracias a todos. ¿Dónde trabaja ella para que podamos ir a probar? Te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. Tú has ganado ese programa. ¿Dónde tienes tú el restaurante? Bueno, trabajo en Aire Gasrobac, formo parte del equipo, de cocina, es una cocina tradicional, que es lo que he plasmado en el restaurante. Sigo, me gusta su cocina porque defiendo esos productos base, modificarlo un poquito, pero siempre mantener la esencia del producto, que es lo que he querido hacer en el chivo, mantenerlo. Y darle un toquito, pero un poquito, y nada, y pues nada, es Pepo Frade, es mi jefe, es el chef, el chivo, y nada. Marisabel, ¿dónde eres? Pues mira, yo, si me dice de dónde soy, en verdad no lo sé. No lo sabes. Porque mira, mi madre es de Álora, yo tengo un pueblo como, Álora es como digo, mira Álora. Estudié en Bizarra, Marbella, Málaga. Y tú sabes una cosa, en Marbella tenemos nuestro padre Jesús Nazareno, que todo el mundo le dice el perote, ¿saben por qué? Porque es de Álora. Pues ese es el que te ha dado a ti el premio. Ole. Gracias. Y que... Y tú no te preocupes con las figuras, se os explica. Empecé en el mundo este, porque me vine a Marbella a casa de mi tía, y mi tía me dijo, venga, echa, corre, y no me llamaba nadie. Y pasé por una calle, y ponían en el local, ¿se busca camarero o camarera? Y yo digo, pues yo... ¿Tú eres cocinera? No, empecé trabajando en sala, y sin saber nada. Vamos, en dos días me enseñaron a hacer un mita y he hecho una caña, que vamos, tiré medio barril. Pero estuve trabajando seis meses en ese restaurante. Que vamos, que después de todo, me salió la mentirjilla de que sí sabía hacer cosas de sala. Y desde ahí, a poquito a poco, donde estoy. He pasado por el hotel, trabajando en un fin... Bueno, pues María Isabel, señoras y señores, si además del arte que tiene aquí, hace de comer igual, hay que ir a probar esa comida y esa cocina de María Isabel. Y que tenemos... Un aplauso. Tenemos un postre que es la Vignaga Malagueña. La Vignaga Malagueña, que será. Viva Málaga, viva ahí Alara, y viva nuestra gastronomía. Bueno, pues Padio, lo único que faltaba era haber traído aquí al amigo que cantara Cocinero, Cocinera. Porque ya después de esto, Cocinero, Cocinero, nosotros no cantamos. Nosotros no cantamos. Pero ha sido especial esta noche, con toda esta buena gente que han participado, que han trabajado, que han currado, y que se llevan meritoriamente estos prendas. Yo creo que aquí, el que tiene la última palabra, es el presidente de la Asociación de la Vella Cocina, con todo medida, al que conozco desde que éramos críos, y que en este momento, pues nos tiene que decir esos palabras importantes. Bueno, yo lo único, ya lo has dicho tú todos, quiero daros las gracias a todos por haber venido a esta cena, por haber colaborado, y a los concursantes, pues por haber participado, que sigáis teniendo la ilusión que habéis demostrado hoy. La verdad que es una alegría, cuesta mucho trabajo hacer concurso, pero es muy llevadero por los compañeros de la asociación, la junta directiva, darle las gracias por la entrega que tienen. Y a los concursantes, de verdad, seguir con esa entrega y esa ilusión, porque sí, porque se disfruta de esta profesión, y esto no tiene frontera. Así que os animo a continuar, ya los alumnos, el día de mañana, de profesionales, y las nuevas generaciones que sigan entrando. Y espero que hayáis pasado una buena mirada, y nos vemos el año que viene, si yo quiera. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Será hasta el año que viene. Feliz Semana Santa. Gracias. 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 Gracias.